Esta norma ha sido elaborada o está siendo elaborada y se encuentra en última fase de confección por parte de una comisión intersectorial y multidisciplinaria donde sin duda ha participado también no solamente el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica sino también la Caja Costalicense de Seguro Social, conjuntamente con el Ministerio de Salud y con otros órganos involucrados como son asociaciones afines al tema, científicos expertos en la materia y hay que decir que esa norma va a estar lista en tiempo y forma y va a ser uno de los pasos más importantes que permitirá aplicar la técnica en nuestro país.